Hoy miércoles 27 de noviembre el Consejo de Bellupar realizó un debate de control político sobre el contrato celebrado con la empresa Radian Colombia y la empresa Indupar y sus efectos sobre las finanzas del municipio y de Indupar. El concejal proponente fue Ángel Antonio Montaño Barón. Fueron citado al gerente de la empresa de Indupar, Ricardo Llano, como invitados los representantes legal de la empresa Radian Colombia, el representante del sindicato de Indupar, personero y controlor municipal. En el debate quedó evidenciado que si bien el contrato beneficia a Indupar y Radian, es leonino para la comunidad vallenata.